Es muy feliz su servilleta ¿Qué os parece? Hombre, vamos, y esto está todavía un poquitín y picado por aquí La venda esta porque os voy a contar una cosa unos pormenajes Buenos días Mirad, mirad Pues dile que por ahí no se pasa Oye, ¿qué hace usted debajo de la mesa? Ese cable no se toca Oye, oye señor Ese cable no se toca No, no, no Ese cable no se toca si se rompe no funciona la tele Claro, si se rompe el cable no funciona la tele, ¿verdad? No Oye, ¿qué has desayunado? Llevas unos morretes de co-chocolate Hola ¿Qué hace usted ahí metido? Venga, vamos a disfrazarle de chulato Venga Papá tiene cuatro brazos Y se ha levantado a las cinco de la mañana Y ya no se ha vuelto a dormir Es que además Sebas es malísimo para despertarse y volverse a dormir Despertarse y volverse a dormir Y Héctor todavía se despierta bastante Y bueno, a mí yo ya lo tengo como súper cogido En plan, le pongo el chupete Y vuelvo a dar Pero Sebas no Y Y llevas de pie Desde las cinco Está haciendo un poco rurito Claro, él se va a trabajar ahora Y no vuelve hasta las Bueno, vuelvo luego a mediodía Pero luego hasta las nueve de la noche Entonces, claro Desde las cinco de la mañana el día se hace muy largo Pobre A ver si hoy ya me quitan esto Hola, ranita Hoy va disfrazado de chulapo Hoy hay que disfrazarse de chulapo Ah, sí Entonces, va a ir disfrazado Oscar Al cole, ¿verdad? ¿Eh? Porque hay una fiesta en el cole De chulapos Tiene granitos Tiene granitos Pero ya tiene como granitos Y en la cara también Ojalá le da algo alergia Con sudor A ver si le vale A ver si le vale el disfraz de Oscar A ver, vamos a ver Hola Ay, que nos caemos, que nos caemos Ay, que se cae este gordete Ay, está en legalidad Es que hoy hay fiesta de chulapos en el cole Y... Porque, bueno, chulapos El día 15 es San Isidro Que es una fiesta de... Es de Madrid, ¿no? Sí San Isidro es el patrón de Madrid Claro, claro Pues... Pues eso Que el día 15 es la fiesta de San Isidro Entonces No tienen cole Y hoy hacen la fiesta de San Isidro Entonces te hay que vestir de chulapos Como es como muy madrileño el tema Y... Y vamos a hacerle una foto a Héctor Para Instagram Esas fotos que le hago disfrazado Pero la vamos a hacer Tengo súper parada Tengo súper parado Instagram Pero es que como me toca poner foto De Héctor disfrazado Y no puedo moverme Pero si estás quedando... Pero si estás quedando, tío Buenorro, hombre A ver... Con el chaleco de aquella manera Y así juegan los niños, ¿no? Lleva media hora Chocando camiones ¿Quién está llamando a la puerta? Toma A ver quién es Uy Uy ¿Quién es? ¿No hay nadie? A ver, abre un poquito más ¡Ay! Un pie ¿Un pie? Pero si hay un chulapo Abre, cariño ¿De qué va a disfrutar? Óscar, el pie ¡Pero qué chulapo! ¿Y mi beso? A ver qué trae ¿Y mi beso? ¿Y mi beso? Oye, eso es poner la cara Quiero un beso Dile... Óscar, dile a la tata De qué vas disfrazado De tío guapo Oye Enséñanos lo que haces Mollitas A ver, a ver, a ver A ver qué haces, a ver Un pasito Muy bien A ver, venga Venga Hoy ya te has cansado Venga Venga Oye Está como loco por coger los botones Y pasa de dar pasos Sí Sí, claro Oye, sinvergüenza Sí, tú Sinvergüenza Mira, Héctor ¿Cómo llamamos a Óscar? Óscar Le busca Llámale, llámale Óscar Te llaman Toma Sí, sí Óscar Qué libertad Poner esta mirada calle Ay, qué gusto Voy un poco robocop Todavía un poco así Hasta que me quiten esto Y voy un poco así ¡Eca! A la pechonalidad por delante Qué mal lo llevo esto Pero bueno Da igual esta tarde ya me lo quitan Así que fenomenal Y tengo que decir Que bajando por la urbanización Y iba un poco así mareada Claro, cuatro días Sin salir A la calle Se te queda un poco la cabeza Tal Y también tengo que contaros una cosa Me lavé el pelo el domingo ¿Qué os parece? Y me lo peiné el domingo por la noche ¿Qué os parece? Mi pelo Vamos, o sea Yo no sé qué hago lavándome el pelo Cada dos días O cada tres días Bueno, mi hermana me ha echado un poco de champú De este Champú seco Pero vamos Desde el domingo Estamos a viernes Muchísimo, ¿no? Nunca había aguantado tanto tiempo Sin lavarme el pelo Y ya esta noche Yo creo que ya me dejan ducharme Cuando me quiten todo Así que nada Nos vamos a hacer un recadito Y nos vamos a la fiesta del cole de Óscar ¡Uf! Ya hemos hecho los recaos Hace un calor Que lo estoy pasando Con la venda esta Porque os voy a contar una cosa Unos pormenores Espera Que no ve Mi hermana Que la estoy tapando el retrovisor Os voy a contar unos pormenores De esto ¿Vale? Y es que La venda Te la cogen así como A la axila Súper, súper fuerte Y esto huele O sea, esto huele A rayos Es que mi hermana dice que no huele tanto Pero yo es que En cuanto que me muevo Huelo Que es que quiero ir esta tarde ya Que me quiten esto Por favor Y que lo quemen Porque qué horror Mira que ayer me asé Que incluso hoy me he echado desodorante Que no sé si podía echarme desodorante ¿No? Pero es que Es que no O sea, es que huele fatal Esto huele fatal Así que esto es uno de los pormenores De las vendas de la operación de pecho Que lo sepáis Que seguro que nadie os lo ha contado Pero esto huele muy mal Oye Héctor Héctor, vamos a ver una cosa ¿A quién hemos venido a ver? ¿A Oscar? A ver Llámale Oscar ¿Dónde está? Oscar Venga, llámale Es muy feliz con su servilleta Oscar Venga, venga Nos estamos haciendo Hemos hecho una parada Para un café Y me he puesto esto Yo creo que así Con el pañuelo de mi hermana No se me nota tanto Es que voy a entrar ahí al colegio Voy a entrar ahí Me noto como muy Muy así Pero yo creo que con esto No se me nota tanto Vamos a la fiesta Tranquilamente Mira, le está llamando Es que ya le llama Es que ayer le decíamos Oscar y se giró por completo Para buscar Y Oscar estaba durmiendo la siesta Y se giró por completo Para buscarle Y le di el móvil Me cogí el móvil Y le dije Hola Y le di el móvil Y ya se lo pone así Y empezaba Hola Hola O sea, ya repite un montón Es que está pegando un cambio ¿Tú de qué vas vestido? Mamá ¿Qué? Las palomitas Las palomitas las tiene la tata Las cojo yo? Trae Toma, coge Oye, ¿tú eres un chulapo? No ¿No? ¿Un chulo? No ¿Un guapo? No ¿No eres un guapo? Sí ¿Sabéis qué día es hoy? ¿Qué día? Hoy es día 11 11 Y el cumpleaños de los gordis Lo voy a celebrar el 10 Así que Porque Oscar cumple el día 7 Y Héctor cumple el día 12 Así que lo voy a celebrar el cumpleaños de los gordis juntos El día 10 O sea, empieza La operación Cumpleaños El anterior cumpleaños Me gustaría dejaros alguna fotillo Pero es que no sé cómo hacerlo A ver si A ver si A lo mejor en el próximo vídeo recopilo y tal Monté una Pero es que monté una El día antes de irme a hacer la cesárea de Héctor O sea, yo no sé cómo a Héctor No me lo dejé entre canapé y canapé Pobrecín Mío Así que Y encima este son dos Todavía no tengo pensada ni la temática Así que Empieza la operación cumpleaños Darme ideas Algo Algo así original Que vosotras penséis Porque claro Dice Sebas Podríamos hacer lo de Cars Pero es que es como muy pichico Cars Y tampoco pega mucho con Héctor Tiene que ser una cosa que sea de los dos Así que Empezamos a pensar en los cumples Qué fuerte Uno y tres años Qué fuerte Vaya ensalada me he currado Otra vez Otra vez apuntándote el tanto Y no has hecho nada Claro Bueno He echado la sal No, tampoco Y por qué tienes que decir todo Bueno, pero lo estás moviendo Venga, que lo estás moviendo muy bien Sí, lo estoy moviendo bien Siempre en sentido horario ¿Has visto? Hemos hecho una ensaladita Tengo sueño Mucho sueño Está el pobre derrotado Es la peor semana de mi vida No, hombre La voy para el comer Bueno Es que No es que lleve muy bien Uy, es que no enfoca Que no es que lleve muy bien el no dormir Y claro Como lleva tres días levantándose a las cinco Cualquiera lo aguanta Ahora quería pedir unas pizzas Digo, sí, hombre No se me ocurre a mi hermana Y yo Una ensalada de bulgur Súper rica La verdad es que está buena, eh No la he probado, pero está buena Oye, pero tiene muy buena pinta La ensaladita de bulgur A ver Pues si enfoca Toma ya Con un poquito de pepino Y de pollo Tengo otro chofer Sí que no es por la familia Que hago yo Estos días Tengo uno por ahí Otro por ahí Mi padre cuando libra aquí Mi hermana Luego mi madre No sé qué haría Yo sin ellos Que ya está Ya estamos llegando A la clínica Ahora os cuento a ver qué me cuenta No sé si me voy a dejar a grabar Pero tampoco quiero grabar Cómo me quitan los vendejes Ni nada Pero bueno A ver qué me cuenta A ver qué es lo que tengo que hacer Ahora a partir de ahora Y tal Y yo me supongo Porque como no me ha dicho nada Me supongo que me dará él El sujetador No me ha dicho nada Así que supongo que me lo dará él Así que ahora Ahora os cuento Que ya estamos llegando Ya estoy fuera ¿Qué os parece? Hombre Vamos Esto está todavía Un poquitín inflamado Por aquí Vamos Ya con el sujetador No tiene nada que ver la cosa Muchísimo más cómoda Es que así os lo enseño Si no, no os lo podría enseñar ¿Veis cómo no me he puesto? Me he reinao mi pecho Ya está No me he puesto Me he quedado estupenda Y sin el vendaje Mucho más ¿Qué os parece? Qué maravilla de verdad Qué maravilla Es que Todo a Venga pues muy bien Pues muy tal Muy No sé como muy todo Como muy normal Muy Bueno pues ahora Venga pues dentro de 15 días Nos volvemos a ver y tal Y encima me ha dejado todo Lleno de Los esparadrapos estos que te ponen No los vendajes Pero esparadrapos todo Todo y dice Porque te lo he dejado De manera que quiero que se quede así Dicen entonces Tú te duchas Normalmente O sea te lavas bien tal Dicen luego te secas con una toallita Seca Dicen y dejas ahí Los esparadrapos Dicen porque te los he dejado todo Para que se quede todo De manera que yo te he dejado Y hombre me noto un poquitín hinchada por aquí Vale un poquitín inflamada por aquí Pero me noto Y dice Va Ahora ni las mires Porque Ahora Ahora son súper feas Dicen ahora está todo aplastado Todo tal Dicen ahora dentro de 15 días tal Que yo las miraba y decía Pues no tiene nada que ver Con lo que yo tenía Digo si una es igual que la otra Si me encanta Pero me ha encantado Eso la normalidad Me ha venido mi madre conmigo Y dice Es que Y si te dan ganas De decirle Arreglame a mi Lo que tú creas Que me tienes que arreglar Porque de verdad Que se ha quedado encantada Buenos días chicas Os tengo que pedir disculpas Porque ayer estaba tan cansada Tan agotada Que ni cerré el vlog Sabéis lo que pasó Que se llevó mi madre A los peques Para que durmieran hoy En casa de mis padres Y tal Para que yo descansara Un poquitín más Como hoy También trabaja Sebas Que es sábado y tal El caso es que se fue Como a las siete y media Por ahí La acompañé al coche Para poner las sillas Todo el rollo y tal Mira Llegué a casa Y me entró un bajonazo De estar todo el día Por ahí Desde por la mañana Haciendo recabos con mi hermana Luego la fiesta del cole De Oscar En fin Todo el día por ahí Bueno luego por la tarde Fui al cirujano O sea No había descansado nada Y claro Al ser el primer día Después de la operación Que me movía Estaba Que me habían pegado O sea Parecía que me habían pegado Una paliza Estaba súper cansada Y acabamos de cenar y tal Y me dice Sebas ¿Has acabado el vlog? Digo Se me olvidó Se me olvidó Por completo Que estaba grabando Ni nada De verdad O sea Fue un agotamiento Total Como que todo Como que todo me vino Así encima Y os tengo que decir otra cosa He dormido Ocho horas Eso sí Cuando me he movido No tenía espalda O sea Eso de dormir boca arriba Me fuerza tanto la postura Que es que me quedo Sin riñones Y me dijo el cirujano Le dije ¿Puedo dormir de lado? Y me dijo Prefiero que no Dice Vas a amanecer de lado Dice Porque en cuanto Que no tengáis Vendaje Y ya os vais encontrando bien No tenéis dolor y tal Como que sin querer Vuelves a la postura de lado Y entonces vas a amanecer de lado Dice Entonces yo prefiero Que tú duermas Boca arriba Y bueno Si apareces de lado Pues te cambias de boca arriba Y tal Que dolor Madre mía Y eso que para no dormir de lado Lo que he hecho ha sido Como que digamos Que la espalda O sea El torso Girarlo Pero el pecho Tenerlo así Boca arriba Peor Porque entonces he dormido He echado un ocho Pero la verdad es que he descansado Un montón Un montón Total Que esta mañana Me he venido arriba Y he dicho Me voy a duchar Por Dios Me voy a duchar Que emoción He sentido Madre mía Que agotamiento Después de la ducha Por Dios Que agotamiento Claro Simplemente De forzar O sea De lavarme el pelo Ya me dolía Quitarme la camiseta Ya me dolía O sea No es que me doliese Es que notas Como que te tira Y como que dices Uy Si no puedo estar haciendo Este movimiento Y lo estoy haciendo Secarme el pelo También Coger el albornoz Hasta el albornoz Me pesaba Os voy a decir una cosa Ha sido la ducha Más agotadora Que he tenido nunca Pero también La más placentera Dios mío De la vida Cuánto se echa de menos Las cosas Cuando no las tienes Ay Qué bien me he quedado Ahora Eso sí Acabo de hacer Unas judías verdes Y ya está Me he sentado en el sofá Es todo lo que he hecho Toda la mañana Estoy aprovechando Un montón Que mi madre Se ha llevado Los peques Y estoy descansando Una pasada Tengo que hacer Un inciso Y contaros una cosa Y deciros una cosa Y es Que si ser Mi madre Cansa Ser Mi abuela Cansa el doble Y para mí Tenéis El doble De mérito O sea Mi más sincero Respeto Y mi más sincera Enhorabuena A esas super abuelas Que hacen de viabuelas Porque hoy justo Mi padre trabaja Y mi madre está Haciendo de viabuela Y la pobre está Agotada Pero con tal De que yo me recupere Yo le he llamado ahora Y le he dicho Mamá Tú sabes que esto Yo te lo voy a devolver Durante toda la vida ¿No? Y ahora sí que sí Me voy a despedir Pero no sin antes Daros las gracias Otra vez A todas Y sé que me repito Pero es que sé Que no va a ser Veces suficientes De daros las gracias Porque De verdad Que en este tema Así que es un poco Que yo lo he hecho Un poco para Quitar un poco Los tabúes Y los miedos A la operación Y tal Y he contado un poco Pues mi operación Mi posoperatorio Y todo este Y todo este tema Estoy recibiendo Tantos mensajes De ánimos Que sois La leche Es que me dais un apoyo De verdad Me dais Apoyo Y comentarios Terapéuticos O sea Os voy a prescribir Terapéuticamente Porque curáis Curáis Como todos vuestros Comentarios Apoyos Experiencias Y todo Curáis De verdad O sea Mil y una gracias Por todos los comentarios Que nos habéis hecho No he tenido La verdad es que es un tema Que genera controversia Y creo que he tenido Como dos o tres comentarios Así un poco Que se salían del tiesto Y también por esto Tengo que daros la gracia Porque vuelvo a ver Que hemos creado Una comunidad tan bonita Y tan fiel Que como que os metéis Tanto En la piel nuestra Y nos apoyáis tanto Y nos comprendéis tanto Que pues eso Gracias Que soy una pesada Pero gracias Y nada Pues ya sabéis Lo que os digo siempre Que soy un poco pesadilla Que si os ha gustado Os dais un like Y suscribíos Y darle a la campanita ¡Suscríbete al canal!